Noticias HD Esta semana ha llegado muy cargada de información y noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Lanzamientos, actualizaciones y anuncios han sido de gran interés. Entonces estén atentos y tomen apuntes porque empezamos con nuestra sección Noticias HD. Comenzamos con una noticia de mucho interés para los fans del PC Master Race. Y es que estas dos últimas semanas ha empezado a bajar el precio de las tarjetas gráficas en distintas tiendas a nivel mundial. Esto se debe a la posible pérdida de interés en las criptomonedas que se cultivaban con estos componentes. De momento, tanto en las marcas Nvidia como Radeon, se está notando un descenso en los precios y también se han empezado a ver en las tiendas online la venta de tarjetas gráficas de segunda mano que han sido utilizadas en minería. Cabe resaltar que estas tarjetas han estado expuestas a grandes periodos de trabajo y hay una gran probabilidad de que el desempeño de estas no sea del todo óptimo. Solo queda esperar a que según la tendencia estos precios se regulen en el corto plazo. Les contamos que finalmente esta semana Nintendo anunció el nuevo modelo de Nintendo Switch denominado OLED. Este nuevo modelo como principal novedad cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas resaltando su color blanco. También contará con una memoria de 64 GB a diferencia de los 32 de los modelos anteriores. Cuenta con altavoces integrados con sonido mejorado, un nuevo soporte trasero más ancho y ajustable y adicionalmente en el nuevo dock de la consola se contará con un puerto LAN para poder conectarse a internet con cable cuando tengamos la consola en modo de sobremesa. Es compatible con todo el catálogo de juegos de Nintendo Switch y la consola estará disponible a nivel mundial a partir del 18 de octubre teniendo un precio aproximado de 350 dólares en el mercado americano. Finalmente esta semana llegó a la tienda de Fortnite uno de los aspectos más esperados por los fans de DC Comics. Nos referimos al aspecto de Batman Cero Blindado un aspecto que pertenece a la colección de cómics que se vienen realizando del título del Caballero de la Noche con Epic Games. Este aspecto está al precio de 3200 B-Bucks y cuenta con accesorios personalizados con una capa exoplaneador, una hacha batarang y un bati planeador. Una tremenda oportunidad de adquirirlo para quienes hayan ahorrado sus B-Bucks pues es buen momento para gastarlos. Este mes de julio viene con grandes títulos para los usuarios de PlayStation Plus pues los juegos gratuitos de este mes sí que son tremendos. Para PlayStation 5 tendremos el juego A Plast Tale Innocence una aventura con sigilo y acertijos que para muchos jugadores por su ambientación y guión se convirtió en uno de los favoritos del 2019. Y ahora para PlayStation 5 contará con mejoras visuales, resolución 4K, 60 cuadros por segundo y tiempos de carga recortados sin dejar de lado la compatibilidad con el mando DualSense. A este título se suman para PlayStation 4 el icónico Call of Duty Black Ops 4 con su modo multijugador, el modo zombies y blackout. Y finalmente el hilarante juego de lucha libre WWE 2K Battlegrounds con capacidad de poder jugarlo con hasta 8 usuarios añadiendo también personajes importantes del mundo de la lucha libre con habilidades especiales, mucha personalización, escenarios interactivos y mucho más. Y no olvides que estos juegos son totalmente gratuitos para los usuarios de PlayStation Plus. Y también les contamos que esta semana llegó a Watch Dogs Legion la primera gran expansión de la historia llamada Bloodline. Este contenido trae de regreso a dos de los personajes más icónicos de toda la saga el antihéroe Aiden Pierce del primer Watch Dogs y Wrench, el histriónico hacker de Watch Dogs 2. Estos dos personajes tendrán que unir fuerzas para salvar a Londres una vez más. Misiones, armas, tecnología y mucha táctica aseguran que esta expansión brindará muchas horas de entretenimiento para los fans. Y para League of Legends llega un nuevo capítulo llamado Sentinelas de la Luz. En este, por medio de una cinemática, el nuevo campeón Axe Shang nos pone en contexto relatando los hechos sucedidos en la historia hasta ahora después de la aparición del rey arruinado. Este, en busca de su amada esposa Isolde, ha esparcido la niebla oscura a través de toda Runaterra, causando caos y corrompiendo a varios campeones como Miss Fortune, Draven y Shyvana. Así es como Lucian y su pareja Senna tendrán que ponerse en marcha para reclutar nuevos guardianes como Graves, Pyke, Rengar, Bane, Irelia, Diana, Riven y Olaf para hacer frente a esta inminente amenaza. El evento del solsticio de los héroes está de vuelta en Destiny 2. Este llega con una nueva zona de combate llamada la SAE, donde podremos buscar gloria y muchos tesoros. Nuevos equipos, nuevas armas, muchas pruebas y misiones hacen de este evento una celebración para dar homenaje a los guardianes más fieles del juego. Destiny 2, solsticio de los héroes, está disponible desde el 6 de julio al 3 de agosto. La aplicación de realidad aumentada desarrollada por la compañía Niantic celebró el 6 de julio su quinto aniversario, con un gran evento que tiene muchas sorpresas para todos los jugadores. Conmemorando sus funciones favoritas y todo lo logrado por los entrenadores a nivel mundial desde el 2016. Para conmemorar el evento, se podrán atrapar a todos los Pokémon iniciales de agua, planta y fuego disponibles hasta la fecha y un Pikachu especial llamado Pikachu Vuelo, que tiene un globo flotante en forma de 5 y además de Rumaka. El Pokémon candente aparecerá con mayor frecuencia y con algo de suerte podrá ser Shiny. Por último, estará disponible una nueva investigación especial de arranque para conseguir muchos polvos estelares, experiencia y encuentros con muchos de los Pokémon relacionados con el evento. La fecha y hora va desde el martes 6 de julio a las 10 hasta el jueves 15 de julio del 2021 a las 20 hora local. Estas fueron las noticias HD de esta semana. Esperamos que hayan sido de tu agrado y no olvides dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Wea Digital TV, tanto en Facebook como en Instagram. Y no olvides que siempre queremos leerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.